Amiga Mía Sé que le quieres más que a nadie Y que le extrañas en verdad Pero me tienes que creer Eso pronto pasará Por eso yo te pido, ay amiga mía Que entiendas, que comprendas que la vida es dura Si ya llegó ahora alguien tendrá mañana Es la ley de la vida y nadie se lo esclava Por eso yo te pido, ay amiga mía Que observe bien las cosas y no des el alma Recuerda amiga mía lo que hoy te digo Hoy no es el fin del mundo y no ha pasado nada Sé que es difícil encontrar Un amor que está real Pero me tienes que creer Eso pronto llegará Échale el ámpago Sé que le quieres más que a nadie Y que le extrañas en verdad Pero me tienes que creer Eso pronto pasará Por eso yo te pido, ay amiga mía Que entiendas, que comprendas que la vida es dura Él se ha ido ahora, alguien vendrá mañana Es la ley de la vida y nadie se lo esclava Por eso yo te pido, ay amiga mía Que observe bien las cosas y no des el alma Recuerda amiga mía lo que hoy te digo Hoy no es el fin del mundo y no ha pasado nada Sé que es difícil encontrar Un amor que sea real Pero me tienes que creer Eso pronto llegará Del amor Del amor Del amor Del amor No es el fin del mundo y 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 no es el fin Gracias.